¡Vamos con Juan Garritas! ¡Juan Garritas! ¡Que ya está ahí para desarrollar su tema! ¡Papacito! ¡Juan Garritas! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ahora ya con mis guerritas! ¡Eso! ¡Eso! Pues bien, Yula, Andrés, yo quería hacerles un... ¿Ustedes se imaginan cómo pueden ser las clases virtuales? No solo para los niños, para los niños tenemos una lectura, pero ¿cómo pueden ser para los profesores que están dictando las clases? Muy difícil. Es un tema muy complejo porque aprender... Si hay veces así, siendo al aula, Juanpa, es difícil, pues otra cosa mucho más compleja debe hacerlo de manera virtual. Creemos que es muy complejo, Juanpa. Pues nuestros televidentes nos envían fotos, pero también nos envían videos. Y hoy quiero presentarles un video que nos ha llegado donde Cala Martina, una niña que está tomando sus clases virtuales, pone en apuros a su profesora. Así que aquí está este video que nos llega con mucho cariño de Cala Martina y su padre, Camilo Carmona. Martina Carmona Quintero Cala Martina. Hola, Martina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Puntas individuales, pero no son difíciles. Bueno. Yo tenía una mandana para ti, pero como estábamos en video, ya nada se me puede, ya vamos a salir y me la comida. Pero cuando estamos en clase nunca me llevan ni unos chitos, ¿cierto? Martina, si en una mano yo tengo cinco melones y en la otra mano tengo cuatro sandías, ¿qué tengo? Pues, profe, tiene unas manos grandes, ¿tú? Bueno, entonces pasemos más bien a lo que es las matemáticas. Martina, si tienes siete y le restas dos, ¿cuántos quedan? Cinco. Pero, profe, ¿cómo le pueden quitar las dos cinco si el cinco es primo? Que a los primos nadie le quita las cosas. Para terminar, esta de español, ¿cómo suena la M con la A? Ma. Muy bien, ma. Listo, y ahora con tilde. Matilde. No sé dónde era que vivía. La verdad que antes, yo ya les conté, cuando vivía con mi mamá, vivía en un pueblito que se llama Santander de Quilichao. Ah, bueno, aprovechado. Siempre. Siempre me encuentro. Pues, aquí teníamos este particular caso muy cómico. Muchísimas gracias a Martina y a Camilo por enviarnos este video. Y se los presento porque, precisamente, hoy en Padres en Apuros tenemos un tema donde los profesores de música han tenido que valerse de muchos recursos, especialmente virtuales, para no descontinuar las clases musicales, que a mí en lo personal me encanta, me encanta la música. Por eso, hemos invitado a Katherine Correa, de Arte Lírica, Iniciación Musical, para que, entonces, nos comparta un poquito sobre lo que es la experiencia de tener a los hijos en la música. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy contento y gracias por ser parte de este programa y por quedarte en casa. Claro que sí, gracias por la invitación. Bueno, Katherine, tengo una consulta. A mí me encanta la música. Yo ya aquí me equipé con mi flauta. Entonces, tengo muchas dudas al respecto porque tengo un pequeño. Entonces, ¿a qué edad podría uno iniciar a los niños? ¿Desde qué edad se aconseja que ellos puedan empezar a tocar un instrumento musical? Pues, mira, Juan Pablo, realmente estaríamos hablando de dos procesos. Uno, el proceso de formación musical en general, que el proceso de formación musical puede empezar casi que incluso desde el embarazo. Desde más pequeño empiece el niño el proceso de formación musical, mejor va a ser el desarrollo porque es como aprender un lenguaje. Es familiarizarse con el lenguaje de la música, igual que el niño se familiariza con el lenguaje hablado. Entonces, el niño primero escucha, luego empieza a hacer sonidos relacionados con la música, luego empieza a cantar, luego empieza a crear sus propios esquemas. Y entonces, en un nivel más avanzado, por ahí a los cinco años, donde el niño ya ha hecho un proceso de exploración musical con su cuerpo, con el movimiento, con la voz, incluso con objetos sonoros o con instrumentos de percusión pequeños, el niño puede empezar entonces el proceso de formación instrumental. Genial. ¿Y qué ventajas ofrece la música para los niños si están en formación, para la primera infancia? ¿Qué ventajas hay? Pues, mira, como te decía ahorita, las ventajas son múltiples cuando empiezan pequeñitos. Es decir, el desarrollo musical tiene varias áreas. Por un lado, estamos hablando del desarrollo de la motricidad. Entonces, empezamos con motricidad gruesa, luego motricidad fina, que se va a ver reflejada en desarrollo, por ejemplo, de lectoescritura. Temas de espacialidad, de coordinación, disociación, desarrollo del lenguaje. Entonces, empieza con todas estas canciones que tienen onomatopeyas, canciones de animales, canciones con sílabas repetitivas, que son propias del, digamos, del lenguaje. Y entonces nos va a facilitar todo el desarrollo lingüístico, mejor pronunciación, mejor enlace de frases. Entonces, desde la parte de creatividad, es algo que está presente todo el tiempo en el trabajo musical, porque siempre se busca que los niños creen sus propios esquemas, que creen sus propias canciones, que se apropien del lenguaje como tal. Aparte de la sociabilidad. Que sean todos unos más comunes. Claro. Súper, Cateri. ¿Y cuáles son las actividades que uno podría empezar a realizar con ellos, como para engomarlos, como para disfrutar la parte musical? Bueno, mira, desde para el inicio, lo bonito de la música es que es una actividad que se presta totalmente para ser en familia. Necesita el acompañamiento del padre, de la madre, o de un adulto significativo que esté con el niño. Y de esa manera, digamos que se crean espacios a través del juego, a través de la canción. Entonces, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, incluso ahorita que estamos en toda esta situación de contingencia y que estamos en la casa con los niños todo el tiempo, hay unas actividades muy bonitas que se pueden hacer a partir de la búsqueda de la casa como un objeto sonoro. Entonces, por ejemplo, encontrar la cocina como un objeto sonoro, alejándonos de cuchillos y cosas peligrosas. Pero, por ejemplo, podemos crear tambores a partir de coquitas plásticas, podemos crear raspas. O de tarro de galletas. Por ejemplo, mira, yo tengo una raspa con un cepillo. Entonces, cada objeto de la casa se puede convertir en una orquesta musical que nos puede servir para acompañar, por ejemplo, una rima. Si yo quiero cantar, por ejemplo, hay rimas que son muy tradicionales. Los papás temen un poco a veces porque es que yo no sé música, es que yo no sé esto. Y resulta que hay un montón de material que tenemos desde nuestra infancia. Hay juegos que sabemos todos, por ejemplo, alpín, alpón, a la hija del conde Simón. Y podemos crear... Exacto. Y podemos crear un tambor. Alpín, alpón, a la hija del conde Simón. Aquí te presento un músico. Samu, vamos a cantar con Caterina, alpín y alpón. Listo. Dale. Está ahí. Perfecto. Vamos a empezar. Alpín, alpón, a la hija del conde Simón. A la hija del conde Simón. Alatero, a la hija del chocolatero. Alpón, a la hija del chocolatero. Muy bien. Y con esto podemos empezar... Al tarro de galletas, el sintió que estábamos tocando y él de una se animó y se quiso sumar a esta entrevista. Maravilloso. Es maravilloso. Y podemos jugar con ellos si queremos empezar como a enseñarles otros elementos de la música. Entonces podemos convertirnos en tortugas y hacerlo súper lento. Podemos hacerlo muy rápido y estaríamos trabajando elementos de la música. Podríamos hacerlo con voz de pajarito, con voz de hipopótamo. Y entonces estamos trabajando las alturas en el sonido. La música es algo que se vivencia, que se vive, que se explora con el cuerpo. Y es un juego. Y para los niños esa es la manera de aprender. Genial. Qué alegría saber esto y tener este recurso tan valioso. Digo yo, pues los profes nos han inculcado que la música es realmente el lenguaje universal. La que realmente se entiende. Así sea otro idioma, pero las sensaciones, las emociones, los ritmos nos transmiten algo en todo el universo. Samu, ¿de baterista o qué? Pues Samu está de baterista hoy, por lo que veo. Caterin, ¿cuál sería el instrumento perfecto para ellos iniciar? No sé si un piano, una flauta, una guitarra, de pronto ya sería muy complejo. ¿Cuál sería ese primer instrumento para que ellos se acerquen? Pues mira, los niños antes de, digamos, en esta primera, el primer acercamiento es con instrumentos que ellos puedan manipular fácilmente. Entonces, digamos que en las clases de iniciación musical se trabaja con panderos, con tambores pequeños, con maraquitas, claves, todo lo que se llama instrumental menor. Más adelante los instrumentos, digamos, que más se usan para la iniciación son el piano y el violín, sin decir que otros no se pueden hacer, guitarra, una guitarra pequeña, un ukelele adaptado. Si hay un profesor que conozca los procesos para realizar ese inicio, se puede hacer. Pero los, digamos, tradicionales son el piano y el violín porque son instrumentos que a nivel de desarrollo de motricidad fina son muy exigentes. El violín se suma al desarrollo auditivo. Entonces, digamos que dan un salto enorme en la formación del niño. Ofrecen una opción amplísima para el desarrollo del niño. Genial. Cátel, uno normalmente a veces acude a YouTube donde muchos youtubers montan tutoriales y demás. ¿Cómo están haciendo en Artelírica en medio de esta cuarentena? ¿Están aprovechando la virtualidad para llevar a cabo sus clases? Las clases, cuéntanos un poco. Claro que sí. Mira, nosotros estamos haciendo una serie de clases virtuales para diferentes edades. Entonces, tenemos para los niños más pequeñitos de dos años o para los niños más grandes, casi cinco, que siempre estén en compañía de un padre porque se realizan actividades de interacción. A diferencia de las clases presenciales donde yo estoy con el niño y armamos un grupo y se crea, digamos, una dinámica grupal, en este momento, a través de la virtualidad, no se puede perder el carácter lúdico y el carácter de creación musical grupal que es muy importante en esta primera etapa del proceso. Entonces, hacemos unas actividades con los padres a partir de percusión corporal. Tenemos títeres, tenemos un montón de objetos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la mariquita que sale y saluda a los niños. Tenemos toda una serie de canciones y de exploración sonora para poder crear estas clases. Literatura, a partir de libros, a partir de historias, se crea todo el ambiente musical. Ha sido una experiencia muy bonita, de mucha transformación, de investigación y de, bueno, de repensarnos frente a esta situación. Perfecto. Catherine, regálanos entonces la página web, las redes, para que todos aquellos que vean en la música, una oportunidad de compartir en familia, de aprovechar esta cuarentena, de avanzar en conocimientos y de disfrutar, ¿lo pueden hacer a través de Arte Lírica? Claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram con arroba artelíricaartes, repitiendo la A, artelíricaartes, o pueden escribirnos al correo info arroba artelírica.com, o pueden buscar en nuestra página www.artelírica.com. Ahí estamos, ahí está toda la información y pues siempre son bienvenidos. Los viernes realizamos una actividad muy linda que se llama Canto y Cuento, que es a partir de la literatura. Entonces, a partir de un cuento, hacemos toda una actividad de música y de arte con los niños que asisten. Música ¡Gracias! Y sobre todo que considero que es un tema, bueno valga la redundancia, estimulante para los niños y mira que ayuda a hacer un trabajo reingente entre los papás y los más pequeños de las casas. Sí, sobre todo que yo creo que en este momento necesitamos otras alternativas para conectarnos precisamente entre padres e hijos porque ya todo se va volviendo paisaje y se nos va olvidando precisamente qué sí y qué límites debemos tener ese relacionamiento. Juan Pablo, don Juan Piz, no nos entiende porque hay que decirle Juan Garrita. Ahí vio, le dije Juan Garrita y ahí apareció. Me perdonarán, no escucho nada. Bueno Juan Pano, realmente muy bueno el tema, te lo agradecemos mucho, igual que a la invitada por haber compartido esta experiencia con nosotros. Gracias Caterin de verdad por este tema tan enriquecedor para los padres y por supuesto en compañía de sus hijos. Continuamos, Rengi, yo creo que debemos recordar línea telefónica 268-6033 para que ustedes nos vayan llamando. Mientras tanto tenemos unas imágenes de Juanpa, de nuestro Juan Pablo Ortiz, que queremos compartir con ustedes nuestros televidentes. Así que aquí está este reel de Juan Pablo, Juanpa, mira esa cosura, y es que era mono. Oiga, pero bonito, bonito, bonito. Igualito. O sea que no salía en pelotita nada. Esa fue la de ayer. Oiga, tanto drama que hicimos. Ay, lindo Juanpa. Igualito. Oiga, siempre pelando la risa que hubiera por ahí. Ay, esa foto está tremenda. Esta foto está muy buena. De adolescente, un Juanpip, vea. Ahí con su familia, sí. Incluso este es un buen regalo para tu madre. Sí, claro, ese es Amu. Este es Amu, la extensión de Juan Pablo, y qué buen regalo yo creo también para la mamá de Juanpa, Juanpa, que hoy está de quinceañera. Hoy está cumpliendo quince, y seguimos haciéndole aquí bullita precisamente. Para la mamá de Juanpa, un abrazo muy grande y feliz cumpleaños. Mientras que disfrutamos de esas fotografías que Juan Pablo compartió con nosotros, así como queremos que ustedes también compartan las fotografías suyas. Juanpa, estamos viendo tus fotos, qué bonitas. Las fotos de Bebe. Y vimos también las de Samu. Sí. Vea, especiales esas fotografías. Ustedes dicen foto, y este hombre también de una dice, ¿qué foto, foto, foto? A Samuel le encanta, le encanta ver el álbum de fotos de él, donde sacamos esa fotito del añito. Samu, ¿cuál es la foto del añito? ¿Cómo, cuántos años cumpliste tú? Un añito. Eso, Samu. Juanpa, muy buenas las fotos. Le encanta ver fotos, y qué rico recordar todos esos bellos momentos. Maravilloso, esa era la idea. En familia. Esa era la idea, hoy recordar un poquito. Gracias por compartirnos esas fotos. Se mandamos un abrazo muy grande. Qué buen tema, qué buena tarde. Pasamos hoy con estas fotos suyas. Muchas gracias. 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 Gracias.